a puro pedal el canal del ciclismo los saluda fabio cárdanas y los invito a ver el resumen de la presentación del equipo a viral alcaldía del carmen de viboral aquí en apuro pedal el parque principal del municipio del carmen de viboral en el departamento de antioquia ha servido como escenario la presentación oficial de la séptima temporada de este equipo a vinal alcaldía del carmen de viboral que hace parte del lote ciclístico nacional en todas las categorías este año ha sido una bonita temporada que venimos de vuelta a colombia vuelta a la juventud vuelta antioquia con muy buenos resultados mis aspiraciones es llegar a un equipo voltur internacional nacional sea para salir más adelante más a flote y regresas a ellos estaban aquí apoyando las categorías como los juveniles las damas y la categoría 23 y ahora con los élites que vamos para el clásico rcn gracias a final por creer en nosotros para final es muy importante el apoyo a las damas por eso tiene equipo en la categoría élite sub 23 juvenil prejuvenil infantil además del club de ciclismo que trabaja con las ciclistas en la iniciación y bueno este año ya hemos corrido varias carreras donde hemos obtenido varios triunfos hemos estado en el podio en varias carreras venimos de la vuelta a colombia con un objetivo muy especial para clásica y carmen estamos en casa y nos sentimos muy afortunadas de correr a final alcaldía el carmen de oral es una de las pocas escuadras que apoyan todas las categorías en la rama masculina iniciación pre infantil infantil prejuvenil juvenil sub 23 y élite gracias al apoyo de nuestro equipo y nuestros patrocinadores hemos logrado un año muy bueno hasta el momento siendo campeones nacionales en la pista seleccionados para el mundial en cali de pista es muy importante el apoyo de todos ustedes de los patrocinadores del equipo alcaldear carmen de oral para nuestro proceso y vamos a seguir adelante el equipo participa en la mayoría de competencias del calendario ciclístico nacional vuelta a colombia vuelta colombia femenina clásico rcn vuelta de la juventud vuelta del porvenir vuelta del futuro vuelta antioquia y ahora se prepara para la clásica el carmen de oral que la siguiente carrera del calendario ciclístico nacional así que continúa avinal alcaldía del carmen de vibora dentro de lo público y lo privado podemos trabajar de la mano por lo social una línea estratégica y clara que la empresa avinal la empresa privada ha enmarcado y por supuesto la administración del carmen de vibora presentamos este equipo donde los juveniles prejuveniles sub 23 equipo de élite y con ese valor agregado ese equipo de mujeres ese equipo femenino convirtiéndonos en el carmen de vibora esa cuna de campeones la alcaldía de marinilla está invitando a la versión número 32 de la clásica ciclística de marinilla que se tiene programada del 29 de agosto al primero de septiembre en el oriente del departamento de antioquia esta es una de las tradicionales competencias del calendario nacional y está reservada para las categorías damas única y en hombres sub 23 y élite las inscripciones se pueden hacer en la liga de ciclismo de antioquia a puro pedal recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube youtube